Compañero, aquí vengo a pasar. Muchas gracias. Te he alucinado, eh. Pero me salve a ir a tiempo. Vamos al rollo. Estamos con Luis Tahera, nominado. Después de muchos años parece que de nuevo se hace justicia, al menos como admirador tuyo, te lo digo. Te lo agradezco muchísimo y nada, bueno, es mi primera vez, ya sabes que las primeras veces, pues yo que sé, hay un poco de desiduración, de nervios, de emoción, de alegría y muy bien, disfrutando que el reino haya llegado aquí con 13 nominaciones. Feliz por Rodrigo, feliz por los compañeros, haber cogido la ola y es todo muy agradable, perdona. Es una película, sobre todo de actores, ya que el guión, que está muy muy bien hecho, no revela nada concreto, todo es conceptual. Sí, todo es muy... Es un mérito muy grande que consigáis hacer tan increíble una historia con un guión tan complejo. Sí, es que Rodrigo, Rodrigo me parece un gran creativo, además tiene ese toque, lo que acabas de decir tú, todo es turbio, raro, lo mío, lo tuyo, lo otro, se sabe algo de aquello, pim, pam, porque te atrapa, te atrapa. La gente que fue a ver la película, pues la verdad es que atrapa bastante, todo el mundo se pone de parte de Antonio de la Torre, que me parece maravilloso. empatizas, sí, empatizas, empatizas, y nada, y sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. También quería felicitarle por tu papel, como ferro. Ah, muchas gracias. Me doy sin permiso, que otro amigo tuyo, un compañero de la serie, José Coronado, está nominado en la otra categoría, actor principal, por tu hijo, va a ser, ojalá lo llevárais todos, pero si fuera así, es una noche de abrazaros, ¿cómo lo celebrarías? Imagínate, se celebra eso. yo sé, es la primera vez, dejarme llevar, intentar no, no sé, no acabar en el patetismo y dejarse llevar, hombre, pues, es que te da la sensación de que siempre dices los mismos topicazos, pero ya estar aquí, pues es un rock and roll, te quiero decir, pues, todo esto, todos vosotros, los medios, las fotos, me hicieron un traje, está, vamos, arrebatador, yo que siempre voy de chándal, de lo peor, ¿qué lo firma esto? Esto lo firma, ay Dios mío, Lander, a ver la etiqueta, por favor, Lander Urquijo, te lo agradezco, perdóname Lander, que me olvidé momentáneamente de ti, ¿está nervioso Luis? estoy acelerado, creo que no es lo mismo, eso me lleva de nuevo, a la aceleración, al tema de Nueva Bandeira, de Ferro, de la serie, ¿seguna temporada ya ha terminado de rodar? Sí, si ya terminé de rodar, rodamos 10 capítulos más, y bueno, todo se va complicando muchísimo, todo se vuelve negro, negrísimo, y bueno, como acaban estas cosas del narcotráfico, que acaban muy mal, manteneos alejaos del narco, en la vida real, ¿y a rodar una terriña como es? Ah, oro puro, además, pues, claro, tenemos una casa, mi familia en la isla de Arosa, se rueda en la isla de Arosa, entonces, Dios mío, a mí cuando me dijeron, ruedas una serie para Telecinco, ¿y dónde se rueda? En la isla de Arosa, entonces, o sea, en tres vidas que viva, como dice Candela Peña, en tres vidas que viva, no me vuelve, no me vuelve a suceder, y muy bien, en Galicia se trabaja muy bien, se come muy bien, y es todo maravilloso. Mucha suerte esta noche, Luis, muchísimas gracias, compañero, muchísimas gracias. Te lo agradezco. Gracias. Gracias.